¡Venga Chicharón! ¡Chicharón! ¡Chicharón! ¡Pero lo tiró el suyo! ¡Pablo! ¡Otra vez el maldito Pablo! ¡Chicharón! ¡La tenía! ¡Era suya! ¡Y no lo aclamó! Y viene Honga, los japoneses se emocionan aquí, en este estadio de velo, ¡Horizón del estadio Mineiro! ¡La selección de los postes! ¡Sí! ¡La selección de los postes! ¡O de los padres ahí que estreñan en cada acción! ¡Mira! ¡Híjole! ¡Mira!